Buenos días a todos y hoy vamos a constituir el comité de seguimiento del plan Soria. Bueno, saben que los presupuestos se aprobaron hace casi un mes ya, pero bueno, se han publicado un poco después y hemos buscado un día en el que todos pudiéramos, porque no es fácil reunir a tantas partes en este comité de seguimiento. Bueno, evidentemente lo que nosotros pretendemos con el plan Soria y con el comité de seguimiento es revitalizar la provincia de Soria y desde un punto de vista poblacional, es un objetivo muy ambicioso y también desde el punto de vista de dinamización económica. Para ello saben que en los presupuestos de este año, del 2017, se han incluido casi 30 millones de inversiones en la provincia de Soria con un aumento importantísimo sobre otros ejercicios que son reflejo precisamente de este plan de Soria. También incluimos en el anexo de presupuestos las inversiones previstas de carácter financiero, que son la lanzadera financiera, con un importe de 40 millones de euros, de los cuales ahora mismo ya hay 30 millones concedidos, por lo tanto vamos a cumplir seguramente el objetivo. Y también les quiero decir que no se incluyen en los presupuestos, por ejemplo, las ayudas que se otorgan a las empresas de Soria. ¿Por qué? Porque es muy difícil diferenciar en las convocatorias, porque el FEDER no nos lo permite, diferenciar cuántas ayudas se reservan para la provincia de Soria. Pero les tengo que decir que ahora mismo ya hay bastantes solicitudes de ayudas de la provincia de Soria, que haremos balance al final del ejercicio. Tampoco se incluyen las actuaciones que realizan algunos entes del sector público autonómico, por ejemplo, por ejemplo, la Fundación de Medio Natural o la propia Sociedad Pública de Medio Ambiente, que también tienen actuaciones previstas, pero bueno, no se incluyen en el anexo de presupuestos. Quizás se han hecho actuaciones ya de internacionalización de las empresas de Soria, se han diagnosticado empresas grandes de Soria, tal y como les dije, porque son las empresas tractoras, y se está trabajando en ese plan para incrementar el empleo, precisamente, de las empresas tractoras de la provincia de Soria. Lo más, por destacar algo del plan de Soria, que hoy se va a discutir en esta reunión, como saben, se iba a constituir un fondo, y tiene la dotación presupuestaria correspondiente, un fondo para incrementar la población, dotado en este año, como era un año irregular, porque se han aprobado los presupuestos a mitad de año, pues hemos puesto un millón en la Junta de Castilla y León y va a poner un millón en la Diputación. Con esos dos millones se va a acordar hoy, espero, con el diálogo social, a qué se van a destinar, precisamente, esos dos millones de específicos para revitalizar la población y, fundamentalmente, en las áreas rurales. Al término de la reunión, pues les daremos cumplida cuenta. Luego, por otro lado, hoy también espero que se cierre la constitución del fondo Soria, un fondo financiero participado por Sodical, donde van a intervenir también Soria Futuro y la propia Diputación Provincial, con otros más de dos millones de euros para proyectos de emprendedores que se establezcan en la provincia de Soria. Bueno, esto por destacar algo, evidentemente, hasta 30 millones queda mucho dinero y yo lo que digo, que una vez aprobados los presupuestos, es muy importante esta reunión, se constituye el comité de seguimiento y ahora lo que se trata es de ejecutar, precisamente, esos presupuestos y también lo que aportan las otras instituciones de Soria, como la Diputación, de momento, y no sé si se van a añadir aportaciones del Ayuntamiento de Soria o de otros ayuntamientos de la provincia, con el fin, como digo, de irlos siguiendo periódicamente y ver que se dan los pasos oportunos para que Soria pueda cambiar la tendencia poblacional, que es bastante difícil, pero que obviamente hay que poner el primer paso para intentar cambiar esa tendencia poblacional, que dará frutos, yo creo que no con carácter inmediato, pero sí a medio y largo plazo, que es cómo se mueve la población. También decirles que los datos de la provincia de Soria, solo destacarles alguno, que ha crecido la población activa en la provincia de Soria en el último año, creo que es un dato muy importante, porque la población activa al final recoge el número de personas que están dispuestas a trabajar, también han crecido los ocupados, en mayor proporción que en Castilla y León y que en el resto de España, y eso creo que es un dato que nos llena de esperanza, al menos, que los datos de la provincia de Soria, desde ese punto de vista, no vayan mal, porque normalmente uno se establece en una provincia porque tiene empleo, y por lo tanto los datos de empleo nos llevan a tener esperanza en que se vaya asentando cada vez más gente aquí en la provincia de Soria. Consejera, ¿cómo valora usted los últimos datos? Gracias.